Comparte las experiencias adquiridas durante la etapa más complicada de la COVID-19. Localizar la distribución de los casos en las diferentes áreas de salud se convirtió en una tarea fundamental para el control de la pandemia. Y es por ello que en el taller se destaca la necesidad de conocer las comunidades desde todas las aristas. La provincia de Cienfuegos es una fortaleza y es una provincia que se ha destacado en los últimos tiempos en los relacionados con la vigilancia en salud. Hemos intercambiado experiencias de cada una de las provincias teniendo en cuenta la geografía dentro de la salud, porque la implementación de los sistemas de información geográfica digitalizado ha sido una fortaleza para el desarrollo de la salud y fundamentalmente para el área de higiene y epidemiología. Se han etiquetado temas relacionados con los sistemas de información geográfica, las herramientas geográficas espaciales para el desarrollo y para la vigilancia activa de las enfermedades, pero sobre todas las cosas, las experiencias alcanzadas por cada una de las provincias en lo relacionado con la COVID-19. La geografía es el punto central del encuentro, que combinada con los avances tecnológicos y especialidades médicas como la epidemiología, constituye una herramienta eficaz para el estudio de las poblaciones. Como parte del desarrollo del taller, inaugurar la sala situacional de vigilancia en salud de la provincia de Cienfuegos, que va a ser la primera sala situacional que va a tener la región central de Cuba. Y por supuesto, al participar en las provincias de la región central, esto va a servir de experiencia para hacerlo en todo el país. Es una de las primeras que se hace en Cuba, la segunda después de la provincia central de Cuba, pero de la región central es la primera, que va a contar con un desarrollo tecnológico y con un grupo de mapas que le va a permitir a los decisores tomar decisiones oportunas y eficientes para los eventos que posteriormente vendrán en la institución. Alien Armas Enríquez, Notisur.